Hola chicos, hoy les voy a mostrar cómo pueden habilitar la luz del teclado en su computadora portátil HP. Todo lo que tienen que hacer es seguir estos pasos exactos y podrán encender o habilitar la luz del teclado o la luz de fondo en su computadora portátil HP. Comencemos ahora mismo. Lo primero que deben hacer los chicos para habilitar la luz del teclado en su computadora portátil HP es hacer clic en F5. Bien, hagan clic en F5. Si no funciona, hagan clic en F5 y al mismo tiempo, hagan clic en F5. Bien, si funcionan, dejen un me gusta. Si no funciona, hagan clic en F4. Bien, hagan clic en F4. Si no funciona, solo hagan clic en FN y F4. Porque en algunas computadoras portátiles solo tienen que hacer clic en F4. No tienen que hacer clic en FN, pero en otras computadoras portátiles tienen que hacer clic en FN y F4 al mismo tiempo. El significado de FN es función, así que solo hagan clic en él y luego vean si funciona. Si no funciona, hagan clic en FN y hagan clic en F4. Sí, déjenme verificar. U porque U este es el sitio web de UDHP. Están sugiriendo sí, déjame hacer esto ahora mismo. Si no es sí, si 11 tienes que hacer clic en FN y si 11 en la parte superior aquí. Pero tienes que hacer clic en FN ahora. Si no funciona, haz clic en F10. Mira si funciona. Cuando haces clic en F10, si no funciona de nuevo. Haz clic en FN y F10. Ahora, si esto no funciona, no te preocupes. Quieres hacer clic en CTRL o CTRL y prueba todas las teclas en la parte superior. CTRL y prueba F1, F2, F3, F5. Si no funciona, haz clic en FN y prueba todas las teclas en la parte superior. Porque eso es lo que hago chicos para descubrir cómo puedo habilitar la luz del teclado en mi computadora portátil. Simplemente haré clic en FN y probaré todas las teclas en la parte superior. Y veré si funciona. Si no funciona, simplemente haz clic en el video en la pantalla. Y podrás habilitar la luz del teclado en tu computadora portátil HP. Si tienes alguna computadora portátil HP, simplemente haz clic en el video en la pantalla. Nos vemos en el próximo video. Por favor dale me gusta y suscríbete. Nos vemos en el próximo video.